bienvenidos papus a un vídeo más en el canal ya estamos aquí de vuelta yo sé yo sé que no he estado haciendo tantos vídeos pero es porque estoy en la recta final de la escuela con los últimos proyectos los últimos exámenes pero ya casi ya casi salgo de vacaciones voy a tener dos mesesitos de tiempo libre donde vamos a poder subir vídeos todos los días aprender a editar traer nuevos juegos al canal y muchas cosas más papus recuerden que directos estamos haciendo todos los días entre 8 y 9 de la noche hora méxico así que activen esa campanita obviamente tienen que estar suscritos para que les avise todos los días de cuando aprendemos directo pero bueno que les traemos hoy mazo mazo por el desafío de muerte súbita un poco guarro muy guarro dijera yo el mazo es escandaloso escandaloso no creo que haya nada que nos pueda defender un push con esto el mazo como siempre lo van a tener en la descripción tenemos una dos tres bueno leñador más o menos pero una dos tres win conditions golem de elixir globo cementerio aparte tenemos hielo la furia del leñador el espíritu sanador esto para distraer un poquito si es que tenemos que defender flechas por si tienen esbirros no 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 un mazo un mazo que ahora lo van a ver en acción esperemos que el vídeo llegue a los 10 minutos porque tiene pinte que voy a hacer un 8 0 con partidas de 20 segundos cada una ok vamos a montar por el hielo bien y ya estaría bueno no cayó pero pero casi casi no cayó pero casi casi pues ya estaría pues ya estaría voy a aventar golem de elixir que es lo que no puede parar fácil y pues esta partida de hecho se alargó más de lo normal pero pues ya estaría pues ya estaría un golpecito de golem de elixir nos llevamos la primera partida ni siquiera nos toca la torre 46 segundos me no me convenció la primera partida tenemos que ganar en 20 segundos 30 segundos a lo mucho vamos a seguir buscando vamos a darle no jugué ninguna partida fuera de fuera de grabación porque creo que el desafío es bastante bastante rápido simplemente es montar un push con lo que tengas en mano por ejemplo aquí bien voy a poner el globo aquí tantito atrás voy a meter cementerio voy a preparar hielo y voy a meter espíritu jurador voy a meter flechas y ya estaría y ya estaría y ya estaría 24 segundos y para casa papu dame otro rival supercell tráeme uno más a ver qué es lo que yo hago con este mazo si no tengo buena rotación separó ejército esqueletos desde atrás de mi torre del rey para tener un poco defensa para ambos lados y donde él me tira una tropa yo voy con todo por el otro lado por el otro lado es importante eso aquí vamos a hacer eso a ver por qué lado nos va y le vamos con todo por el otro preparamos hielo hoy papu hoy papu hoy papu vamos a defender no voy a hacer que él defienda pero por allí 23 segundos nueva marca papus el anterior 24 segundos está 23 segundos es un mazo que con tres wind conditions da igual la rotación que te toque no te van a poder defender no van a poder yo sé yo sé yo sé aquí vamos a esperar tantito no quiere tirar el ok hoy papu sin tronco lo que te viene sin tronco lo que te viene preparamos esto lo hacemos así perfecto y ya estaría y ya estaría papu también y ya estaría papu también esta partida un poco más larga un poco más larga sí sí pero los golemitas la tiran yo creo que las golemitas la tiran yo creo que los golemitas la tiran 38 segundos y hay que mejorar la marca si hay masos para tirar lo más rápido hay masos de leñador globo o nada o sea ciclo rápido o cementerio hielo o ciclo rápido o globo nada más sin sin leñador pero es que este esto con triple wind condition es que no hay más o que lo pare el otro todavía te sacan un mazo counter y te pueden parar pero es que esto no hay quien lo pare bien voy a hacer esto voy a hacer esto voy a meter leñador bueno voy a esperar tantito hey vamos a ver qué tira y papu papu no querría ser yo quien te lo dice pero si igual play bro si si igual play bro vamos a ciclar nuestros hechizos metemos un hielito ahí flechitas y ya estaría y ya estaría y porque se quedó a 67 la torre que si no la tirábamos en 20 segundos otra partidita para casa de momento de momento súper súper fácil 5 0 zapatero el desafío es a 8 el mazo ya saben lo van a tener la descripción con un solo clic los lleva aquí la real con el mazo ya copiado es que es brutal aquí voy a hacer un combo completo vamos a ver voy a preciprocciero meter flechas la verdad y el leñador papi hoy papi hoy papi el globo con furia papi 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 el hielo 26 segundos y otra partidita 6-0 que tremendo mazo que tremendo mazo es que esto no hay quien lo pare es que me llega a salir esto a mí y no sé no sé qué hago desinstalo clas royal me salgo de la partida reviento el celular es que que se hace vamos a ciclar para para ver el que hace ok preparamos un hielito tenemos el hito vamos a meter espíritu curador vamos a meter flechas y esta primer partida que se va a hacer un poco larga solo porque mi espíritu llegó un poco tarde solo porque mi espíritu llegó un poco tarde tiene cementerio hielo o no no tengo defensa aérea no tengo defensa aérea que supone que haga me metí en lo defensivo es lo bueno no bueno ya vieron que el mazo es para atacar y no para defender verdad creo que el mazo creo que el mazo un poco de defensas aérea creo que aquí queda demostrado papus que no hay que no hay que defender definitivamente es un mazo full full ataque así que lección aprendida vámonos al ataque con todo vamos a meter un cementerio vamos a guardar para el hielito este este güey ni siquiera va a jugar este güey creo que ni siquiera va a jugar y yo el play bro y igual play bro y igual play pero muchísimas gracias muchísimas gracias por tu participación 20 segunditos y vamos a la última vamos a última esperamos alguna buena partida en la última espero me salga una partida reñida en la última a ver qué tal a ver qué tal quiero ganarlo rápido vamos a ver no tengo idea si el vídeo si el vídeo va a llegar a los 10 minutos llevo 8 minutos no voy a tardar en esta última partida que si no no cobro lo de los 10 minutos que si no no cobro lo de los 10 minutos voy a guardar para hielo qué guarros hoy 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 no 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 llegó a los 10 minutos ocho minutos ocho minutos y medio ocho minutos y medio ocho minutos y medio no no bueno papu les voy a contar una historia de cuando yo iba en cuando yo iba en la primaria pues este tenía una compañera que se llamaba este alejandra y no no es cierto no es cierto ya ni modo no llegó a los 10 minutos pero bueno papu ya saben el mazo aquí lo tienen lo van a tener en la descripción para que lo copien directamente es un desafío que se van a hacer así se ganan un toque el legendario un toque en épico creo que un toque en especial un cofre también legendario así que nunca viene mal menos de 10 minutos se lo sacan todos no defiendan ustedes váyanse a saco paco por las torres por una torre porque es 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 muerte súbita es a una torre pero espero les haya gustado papus etiqueten en twitter en instagram si es que lo ganan con mi mazo suscríbanse al canal dejen su pulgarcito arriba y nos vemos a la próxima